Cuestionan la salida de Bernardo Meneses del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos sin rendir cuentas por el escándalo de los auxilios económicos. Bernardo Meneses dejó de ser director del IFARU para comenzar su carrera política con miras a ocupar una curula en la Asamblea Nacional por el Partido Revolucionario Democrático. Pese a las críticas, el exfuncionario se acogió a la Ley de Protección de Datos para no revelar la lista de los beneficiarios de las becas. Eso no es información de carácter restringido, es información pública que todos merecemos saber. Y reitero, seguramente hay personas que se están ganando sus becas y están recibiendo estos auxilios que se lo merecen. Pero entonces, ¿cuál es el miedo de publicar ese listado? Hay que publicar ese listado para que los medios de comunicación, la ciudadanía puedan analizarlo y entender, ah, mira, este es amigo de tal diputado, este es conocido de tal ministro. Por ahora el caso quedó pendiente ante una denuncia que se interpuso ante el Antay y el Ministerio Público. El IFARU ha tenido un manejo totalmente opaco, un manejo desafortunado, la politización rampante de las becas que ha sido una cachetada a esas personas humildes, con mérito, que se están esforzando y han presentado sus credenciales. Esto tiene que acabar. El nombramiento de la nueva directora del IFARU, Iliana Molo Alvarado, también genera suspicacia porque, según su hoja de vida, en el 2021 estudió de forma simultánea cuatro especializaciones y una maestría. No he recibido ningún auxilio económico del IFARU. Pueden venir, pueden revisar, pueden pedir que se pueda revisar en el sistema, que no hay ningún registro. En un video publicado en sus redes sociales, Bernardo Meneses alegó que en 57 años su administración en el IFARU fue la más humana. Félix Antonio Chávez, Econius.